Aquí lo importante en cuanto a obra pública se refiere, y esto quiero reiterarlo esta mañana, no se trata de que se termine la administración de ningún servidor público como parte de su agenda de éxito. Aquí lo importante es que los proyectos se están haciendo y lo importante para Madero es que se terminen, más que especular con un tema de política, si se terminan en una o en otra administración, lo importante es que se programen, se proyecten, se pongan en operación y se entreguen cuando se deban de entregar con calidad y dentro de los costos justos y correctos por cuanto hace obra pública, pero sobre todo terminar la obra pública, eso es una noticia importante para Madero, eso es lo que la gente está esperando. Realmente en el fondo debiera de ser no relevante si se entrega en la administración de un personaje o en la administración de otra. Lo que importa es haber tomado las acciones para hacer y concretar la obra, eso es lo que creo que la sociedad civil está esperando de sus servidores públicos.